¡Suscríbete al canal! Pero no sé, o sea, no sé que me voy a encontrar Se ve que es muy famoso y nunca lo he visto Voy a ver ahora, no sé si ponérmelo en pantalla completa o yo qué sé Pero vamos a ver, ¡vamos a verlo! Vamos allá Ahora le doy click al link por no revelarme nada por el primer frame, ni nada ¡A saco! ¡Obedece a la morsa! Ahí, vale The fuck The holy fuck Dios Dios Oye, perturbadores Jole Es perturbador, tío, porque Esa niña tiene algo... ¿Tiene algún trastorno? Tiene algún... Ah, no, no es una niña No es una niña... No sé Ojo, sí que es perturbador, ¿eh? Dios... ¿Por qué se mueve así? Me da grima Da bastante grima Ah, encima la música es como si estuviera revertida Oye, puedes dejar de acercarte, me cago en la leche He pausado el vídeo, me estaba inquietando mucho Me estaba inquietando mucho Lo he pausado Uf, en serio, no sé si se ve... No, no se verá Pelos con escarpias Es... Es bastante... Ah... No... No... Lo voy a continuar de ver ahora Pero no os... No os voy a poner la pantalla esta Ya estaréis viendo que no tenéis la pantalla aquí o aquí Pero... Uf, ni de coña, ni de coña Porque da grima Os daré el link A vuestro propio riesgo Dios mío Vamos a continuar viéndolo Vamos a continuar viéndolo Madre mía, qué miedo No sé si mirad, tío Es que... Sí... Suena... Voy a mirar las previsualizaciones Vale, viene un screamer al final Viene un screamer al final Con exactamente el mismo vídeo De la... De la persona esta acercándose Pero con un screamer al final Pues lo siento Pero no lo voy a ver Porque... Porque me he cagado vivo Aquí no huele a mierda Pero, pero, casi Me he cagado vivo Estoy en el minuto 1.06 Y no quiero ver más No quiero ver más Estoy viendo que va a haber un screamer Así que no No, directamente no quiero ver El Obedece a la Morsa Lo he estado viendo Y me he inquietado entero Pelos como escarpias Y... Adiós a la persona esta Fuera, fuera Tenéis el link en la descripción Eh... Me podéis Recomendar cualquier vídeo Incluyendo algún tipo Obedece a la Morsa Pero, por favor, que no tenga un screamer Que no me gustan nada Eh... Y no sé Dios mío Espero no tener esta... Esta imagen en esta noche Madre mía Bueno Es espeluznante y bastante... Asquerosete Bueno... Eh... Nada Lo voy a dejar Ahí Tengo miedo Si me queréis Recomendar cualquier Cualquier vídeo Para hacer reacción En los comentarios Eh... Por Twitter Seguidme en Twitter Y de paso Mencionadme con el link Del vídeo que queráis O incluso Me lo enviáis por mail A mi Gmail A la Gmail de mi cuenta Pues ahí está Y os estoy haciendo mucho así Eh... Vale ya Bueno Pues eso Sois libres de recomendarme El vídeo que queráis Eh... Incluso Incluso Eh... Chuggets One Cup No lo he hecho todavía A lo mejor algún día lo hago Hmm... Eh... Pero si me lo recomendáis Más Y sí Cabe decir que Chuggets One Cup Aún no lo he visto Eh No lo he visto Tengo la idea hecha Ya sé lo que es Pero no lo he visto Pero cuando lo vea Será Algo más que una simple reacción Hmm... Bueno Pues ya está Ya está Eh... Con el obedecerámos a... Fuera Y... Nada Dios me da grisilla Bueno Pues... Nada Esta ha sido mi reacción Incompleta No quiero hacer la reacción completa No quiero Me ha dado demasiada grima Demasiada Y... Nada Espero que os haya gustado Y hasta luego En serio Da mucha grima Eh Da mucha grima No Si sois fáciles de... De... Tocar En la mente Si sois fáciles de... De perturbar No lo veáis No lo veáis Yo soy difícil de perturbar Y... Algo... Algo ha hecho Ha hecho un poco de mella en mí Obedece a la morsa Tío Creía que iba a ser más divertido Eh... ¡Ah!